A partir de inmediato, porque Barbarita nos empieza a contar ahora ya, ¿cómo se viene el signo Aries para esta semana? ¿Cómo se viene Aries para este mes de octubre? Partamos por toda la parte amor, emocional, que es lo que más importa en esta vida. La verdad es que Aries este mes va a andar bastante optimista con todo lo que sea con sus emociones. No va a caer en estados depresivos ni angustia. Sí, bastante tentado, un poco infiel. Atento Aries, porque ellos van a andar con ganas de mirar para el lado. Sí, bastante reflexivos, porque al término de este mes van a tomar grandes decisiones emocionales. Un poco infiel. En la parte económica hay que planificar el mes, el mes no se ve bien, se ve un poco desordenado, así que planifique bien, mejor día del mes 14 de octubre. Super, perfecto, Aries 14, a continuar con Tauro. Tauro, este mes, en todo lo que es emocional, bastante bien, porque recupera la conquista, la seducción, se van a preocupar de los detalles, van a querer que los regalones, van a querer ser un poco líder en su estado emocional. La parte económica hay mejorías también, las cosas están dando resultados, su mejor día del mes es el 9 de octubre. ¡Guau! Vámonos con Géminis, que este mes la verdad es que entran las dudas emocionales para los Géminis, van a querer plantearse un poco si las relaciones que tienen quieren seguir, no las van a seguir. Van a trabajar en base a la sinceridad, porque están pasando por un periodo de libertad, algo bastante típico en Géminis para hacer un signo aire. En todo lo que es económico, ahorrar, es la tendencia del mes, el mejor día, 25 de octubre. ¡Perfecto! Sí, ahorremos todo mejor. ¡De rica para ganar! ¡Vámonos con cáncer! ¡Cáncer! En todo lo emocional va a ser un mes difícil, van a sentirse un poco bloqueados, les va a costar decir lo que sienten, lo que están pensando. Hay un estado de incomprensión, de sentirse un poco incomprendido con lo que está pasando, van a tratar de buscar más apoyo en la gente que está alrededor, sobre todo en las parejas si es que lo tiene. En lo económico sí hay un estado de progreso, van a sentir que las cosas están avanzando, están dando resultados. Su mejor día, 3 de octubre de esta semana, así que atento. Falta poco ya. Claro. Bueno, Leo. ¡Vámonos con Leo! ¿Yo? ¿Nosotros? Vamos, vamos. ¡Todos! Mucho Leo en esta mesa. Oye, Leo, a nivel emocional esta semana, o sea, esta semana, perdón, este mes, un poco conflictivo, un poco conflictivo porque están con ciertas dudas, cuestionamientos, hay un estado de descontento emocional que hay que buscarlo, hay que buscarlo desde adentro para poder reflejarlo en la pareja y hay que tratar de mantener el control de todo lo que están sintiendo. En la parte económica hay que invertir, las cosas están tranquilas, un buen periodo, si quiere hacer una inversión, el mejor día, 16 de octubre. A esperar ese día, entonces. Vámonos con Virgo, que a nivel emocional hay un estado de preocupación. ¿Se dieron cuenta un poco que este mes emocionalmente, en general, viene un poco conflictivo, ¿ah? Ah, qué bueno. Atento con eso. ¿Eso por qué es? Es porque estamos pasando por un periodo de Géminis un poco difícil. Después lo he contado un poquito más largo. Emocionalmente, Virgo, este mes viene con un poco más largo. No hay preocupaciones, ¿ya? Las preocupaciones emocionales también se van a enrollar un poco más, van a estar un poco más cuidadosos de lo que dicen, de lo que sienten, de cómo están expresándose a nivel de pareja, pero sí van a necesitar más apego, más contención, que la verdad es que los agurruquen más un poco los Virgos, se sienten un poco solos y eso es lo que los está moviendo. En la parte económica también se están dando buenos resultados y el mejor día del mes será el 27 de octubre. La parte económica de este mes en general para todos viene en alza y todo lo que esté relacionado con lo laboral y económico también está bien aspectado. Vámonos con Libra. Atento Libra que en lo emocional hay un periodo de sanación, se van a sanar las vías del pasado, conflictos, dolores que tenían ahí un poco. Empiezan a crearse bases bastante sólidas a nivel de relación y harta energía. La parte emocional es la base de la energía para los Libras este mes. En la parte económica van a tener que mantener mejor control de su economía. El mejor día del mes será el 22. 22. Sigue. Siguimos. El mejor día del zodíaco, escorpión. Vámonos con escorpión. Escorpión a nivel emocional, harta alegría, van a andar contentos. Tienen que seguir su instinto, algo que recién comentamos con alguien de aquí. Tienen que seguir el instinto, sobre todo el instinto emocional con la gente y ser un poquito más líder cuando sienten las cosas. En la parte económica, armonía y su mejor día, 18 de octubre. Vámonos con Sagitario, este signo de fuego. Atento que en todo lo que es emocional y amoroso hay un estado de reconquistar un poco a las parejas, de reconquistar amores del pasado, más confianza en sí mismo. Hay una buena actitud para enfrentar el mes en todo lo que sea emocional. La parte económica, bastante de tranquilidad, van a mejorar, van a ordenarse un poco más. El mejor día del mes será 11 de octubre. 11 de octubre. Vamos con Capricornio. Vamos con Capricornio. Que en la parte emocional sí van a sentirse un poco planos. Las cosas no se están moviendo, están un poco fomes. Por lo tanto, atento Capricornio. Tiene que ser más creativo, buscar cosas nuevas, encontrarse con las personas que quiere, tanto familiares, emocionales, de pareja. En la parte económica, bastantes beneficios. El mejor día del mes será el 29 de octubre. Muy bien. Buen número, buen número, 29. Vámonos con Acuario. Que Acuario, este mes, un poco se van a sentir descontento. Hay harto cambio emocional. Necesitan provocar cambios. Hay desórdenes en general emocionales. Tienen que volver a tratar de estar un poquito más equilibrado. Su parte económica tienen que ordenarla, volver a retomar su parte económica y a proponerse nuevas metas. Mejor día del mes, 5 de octubre. 5 de octubre. Y vamos a terminar con Pisces. Que la verdad es que Pisces, este mes, vuelve a recuperar toda la energía y la seguridad emocional. Por lo tanto, se van a sentir bastante más atrevidos. Van a aventurar nuevos desafíos emocionales. Se van a proponer estos Pisces, se van a atrever, que eso es algo súper importante, que son un poco inseguros. En la parte económica, ajustes, apretado Pisces y que no gaste más de lo necesario, sino se va a ver bastante complicado este mes. Mejor día del mes, 20 de octubre. Bueno, y con esto terminamos entonces esta jornada por ritmo.